No mames wey, esta bien chulo esa man A su puta madre, trae turbo perra, trae turbo Hola, hola amigos noteros de youtube, como están ustedes el día de hoy Bueno gente, hoy los saludamos desde el autódromo Motor Sport Park De acá, de la ciudad de Barranquilla Bueno, cerca de la ciudad de Barranquilla, vía hacia Cartagena Y bueno, nos hemos venido hasta acá porque ustedes saben que los queremos muchísimo Y queremos llevarles siempre el mejor contenido, lo más brutal, lo más exótico Y eso es lo que vamos a venir a ver acá, piques exóticos Brutales, uno de los mejores de Colombia Pues dicen que esta y la de Espinal en el momento son las mejores pistas de cuarta milla de drag Aquí en Colombia, así que vamos a conocer, a disfrutar un poco de este ambiente De carros, de fierros, de velocidad que se vive acá en este autódromo Motor Sport Park Gente de todo el país, máquinas de todo tipo, vamos a ver el día de hoy Y bueno, vamos a ver, vamos a conocer una moto muy especial, talle de ella Así que nada, no les hablo más y vamos a disfrutar hoy de este gran evento ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, y estamos hoy con una de las motos para mí Para mí de las motos, digámoslo, de bajo cilindraje más exóticas Bueno, yo no sé si esto es bajo cilindraje porque esto suena a una cosa brutal Estamos hoy con la Duque, con la KTM Turbo y nos la hemos encontrado aquí En el autódromo Motor Sport Park de acá de la ciudad de Barranquilla Y estamos aquí con el señor Guillermo Guillermo Bea, de OM Motos Bea, estamos con los más tesos, los más Hoy vamos a hablar de la Duque Turbo y lo primero, la primer duda que yo tengo Y eso, ¿cuánto dinero ha invertido en esta moto? Bueno, esa es la pregunta que nos hace todo el mundo Sí, o sea, lo primero que yo digo, ¿cuánta plata se fue? Ahí hay aproximadamente 10 millones de pesos 10 millones de pesos Sí Ok Lo que es el turbo, la electrónica, tubería y algunos componentes del motor que cambiamos Componentes internos del motor Sí, para que aguante Para que aguante Ok, bueno, la siguiente pregunta porque me genera mucha curiosidad ¿Qué efecto hace el turbo dentro del motor? ¿Le manda más aire al motor? El turbo, bien sea en moto, carro, cualquier vehículo de motor Es lo que hace es comprimir mucho aire Y hacer que entre mucho aire a la admisión para que comprima más Y eso genera potencia Ok Entonces, por lo menos en esta moto, actualmente, a esta altura que estamos a nivel del mar Está comprimiendo 20 libras, nos marcó hace poquito Que es muchísimo, para una moto es mucho Entonces tuvimos que quitarle un poco de potencia para que nos diera mejor resultado en la pista Ok, o sea, tuvo que restarle potencia Porque si no, ¿qué queda? Se para Patina, queda patinando Patina Y la computadora la protege mucho Esta computadora es una Fuertex FT350 Que nos permite asegurarla por, bien sea por temperatura de motor Por presión de aceite, presión de combustible Por mucho bus, que el bus es las libras que comprime el turbo Ella, uno le configura las alertas, las alarmas Y ella protege la moto para que no vaya a ocurrir ninguna tragedia Ok, o sea, para que, sí, o sea, para conservar la vida del motor Sí, exacto Porque obviamente, digamos, con todas estas modificaciones O sea, puede dar un pico en potencia Puede dañar piso, válvulas Sí, lo que sea Y más a estas alturas que estamos aquí a ras del nivel del mar Pues comprime muchísimo más que en nuestra ciudad O ahorita recientemente estuvimos en Bogotá Y también allá era totalmente diferente a otra moto Claro Siempre hay que estarla compensando un poquito Pero su electrónica nos permite jugar con eso Darle más gasolina, quitarle, darle avance Cualquier tipo de cosa lo podemos hacer de la computadora directamente ¿Esta moto tiene mapas? Sí, señor Esta computadora nos permite tener siete mapas Siete mapas Actualmente estamos acá donde estamos en Barranquilla La estamos manejando con un mapa Que está hecho para trabajar con etanol y combustible Ok Gasolina extra y etanol al mismo tiempo Mezcla, una mezcla Sí, una mezcla Una mezcla Podemos manejarla solo con gasolina Solo con etanol Podemos usar cualquier tipo de combustible Pero siempre hay que ajustar los mapas a cada tipo de combustible Ok, bueno Para que se den cuenta que pues Hombre, hay mucho trabajo Hay tecnología No es solamente pegar un turbo y ya Sino pues detrás hay todo un tema de ingeniería Claro, porque Eso tiene que ser un equilibrio en todo Desde haber modificado los árboles de leva Para que nos permita poner la turbo Un pistón que soporte Que soporte esas cargas El pistón es forjado Sí, es forjado Es un pistón forjado Y subimos la cilindrada un poco más de lo que ella viene original O sea que es 200 Ella, no Ella, esto es un Duque 390 Ah, 390 Ah, ok Viene 373 centímetros cúbicos Y lo pasamos a 407 ¿A 407? Sí Ok Originalmente trae una potencia de 36 caballos a la rueda Sí Aquí actualmente tenemos 80 caballos en la rueda ¿80 caballos tiene? En la rueda O sea que es decir Más o menos Es como dos Ninjas 400 Más o menos En teoría sí Solo que la Ninja 400 es bicilíndrica Y gira más RPM Ok Nosotros solo llegamos a 10.500 A 10.500 revoluciones Sí Oiga, que dato tan interesante 80 caballos tiene la Duque Turbo Veanlo ustedes ahí Es que es una moto Yo la vi Y pues me disculpan el señor allá Fernando Lozada de la Guacamaya Veníamos y estamos trabajando con la Guacamaya Pero es que la Duque Turbo es una moto Exótica de verdad Y muy interesante 80 caballos declara la Duque Turbo La Duque Turbo 390 Y hombre Vamos a verla en acción Este es un proyecto de desarrollo Actualmente manejamos la suspensión original Pero más adelante Pues tenemos que modificar la suspensión también Porque es súper importante para la tracción Actualmente no salimos tan fuerte de abajo Por lo mismo Porque su suspensión original No nos permite traccionar Como queremos traccionar Entonces eso ya es una actualización Que viene más adelante Se va a modificar también la suspensión delantera La altura de la moto en general Tiene que cambiar O sea, hay que acomodarlo Es un proyecto que va en desarrollo Ok, lo que les preguntaba ahorita fuera de cámara ¿El peso del Turbo No hace que la moto se descompense Digamos, mandándola normalmente? Un poco O sea, más que todo cuando estaba parada Pero ya cuando la estás manejando Ella se siente muy estable Y el Turbo está puesto en esa posición Por el tema de las carreras Porque normalmente lo ubicaríamos En un sitio más céntrico Para que no haga Claro, claro Para que no haga desequilibrio Claro Oiga, bueno, no Agradecimiento acá a Guillermo De taller OM Racing ¿No? OM Racing Famosos en Colombia Famosos La verdad Mucha gente en Zaguee Los conoce Habla de ustedes Yo Alguien le comenté A alguien que venía para acá Y me decía Uy, las motos de OM Racing Gravelas Que los manes allá Porque por ahí Pues muchos videos de YouTube De YouTubers de Bucaramanga Muestran sus proyectos Y siempre son los más rápidos Los más malas y los más exóticos Es que nos gusta como innovar Hacer cosas diferentes O sea, salirnos de la norma De lo de siempre De que solo suben el pistón O sea, tenemos motos modificadas De todo tipo Hacemos swaps de motores Teníamos una NS Con motor de Domino Una moto súper perfecta De manejar Increíble El consumo Económica O sea, tiene las ventajas De un motor Digamos de mediana cilindrada En una moto Pequeña Liviana Viajar con esa moto Es increíble ¿Verdad? Y bueno Le agradecemos aquí a Guillermo Por su tiempo Por su conocimiento Y pues hombre Por compartirnos Este proyecto tan genial Y bueno Es algo de lo que se vive acá De lo que se ve acá En el autódromo De acá de Barranquilla Los Piques Partenilla Y nada Si quieren Ustedes de pronto Tienen una duque Tienen el dinero El tiempo La disposición Hay muchas modificaciones Que podemos hacer O sea, no tiene que ser turbo Hoy mis motos Son los manes ahí cracks La verdad En Colombia No he visto más Proyectos así Ni gente Que se atreva a hacerlo Entonces de todas maneras Ahí con los BMW Motors Para el que está interesado Les dejo redes sociales Por ahí Claro que sí Estamos a la orden Bueno gente Y seguimos acá Seguimos aquí En el autódromo Y nos encontramos acá Con un parcero Acá de la ciudad de Barranquilla Que tiene un canal de YouTube También de carros Especializado en carros El hombre Steven Casas TV Claro que sí Se lo dejamos por ahí Y el hombre nos va a contar Un poquito De qué es este evento Y de la historia De este autódromo ¿No? Entonces Steven Ahí saluda a los parceros Bueno Hey familia Mucho gusto Steven Casas Así como le dice aquí El parcero Camilo Yo soy de la ciudad de Barranquilla Y hace un tiempo Me empecé a dedicar A lo que es subir contenidos Precisamente en la plataforma De YouTube Especializados en carros En el sector automotor De carros Les cuento un poquito aquí El autódromo Como motor sports park De Barranquilla Casi es como se llama Esta es una pista Que lleva muchísimos años Les debo de pronto El dato exacto De cuántos años Lleva La pista aquí físico Pero les puedo decir Que por ahí Más de 40 años Más de 40 años Hay personas que ya Hay personas que ya Conozco Porque se dé el caso De una persona Que ya se jubiló Está pensionado Y su juventud Su adolescencia Era vivir la adrenalina Aquí En los piques Entonces esto es una cosa Que ya es de tradición Eso es una fiesta Claro que sí Esto tiene mucho tiempo Y aquí va Hay personas que son hijos De los que ya competían aquí Entonces esto va de generaciones Que genial Entonces los invito también A todas esas personas Que son amantes de los motores Si tienen la oportunidad De venirse por acá Echarse la pasadita Por Barranquilla Y visitar el autódromo De Barranquilla Son todos bienvenidos Aquí la energía es única La pasión por los motores Es una Listo Steven En Ibagué Bienvenido yo Vale muchas gracias Por allá nos vemos Porque vamos a ir Listo por allá nos pillamos Saludos a todos Bueno gente Ya estamos aquí En el autódromo Aquí tenemos la pista Por la parte de atrás Los 402 metros Del cuarto de milla Y les quiero mostrar En el calentamiento En el warm up Que van a hacer el día de hoy El line up Que tenemos acá Que van a hacer el día de hoy Que van a hacer el día de hoy Yeah Y bueno gente Y bueno gente Aquí con Fernando Lozada Que fue el hombre Que nos hizo venir hasta por acá Que nos hizo pegar una manejada De mil kilómetros Valdió la pena Totalmente Fernando Totalmente Y bueno Fernando Que vamos a vivir hoy Bueno hermano Hoy Nos vamos a lo maldita sea La moto Vamos a tirar el litro Al máximo Se explota O se hace el tiempo Cualquiera de las dos Sí, sí, sí Entonces Muchos saludos A toda la gente Los señores del canal De allá Ibagué De la tierra Oye así A la gente de mi tierra Yo soy chaparraluno Los preparadores de la moto Son M Motor Racing Son venezolanos Y el piloto de la moto Es del Socorro Santander Saludos también A la gente del Socorro Ah bueno, bueno Vamos a ver hoy velocidad En un escenario seguro Bonito Y con unos fierros De damear Una de esas GSX-R Tiene el récord nacional Creo que es la del Sencillo Es la del señor César Camacho Sí Y creo que es esa Creo que es esa Sí Creo que es esa Tenemos las tres motos Más rápidas del país En este momento Señores Contenido exclusivo Yo les dije Exclusivo Sí Así que vamos a vivir Acá a la Copa Carnaval Ahí vamos a ver Gracias Fernando Listo Saludos a la gente Gracias El dueño de la guacamaya ¿No? Sí 1323 Mejora su posición Le mando de pie Nos vamos con la Gorila Y Ninja 400 Piloteada por una chica ¿Qué pasa primero? Jan Gómez 364 Contra 3440 Pero acá Con Reaction Time De acuerdo Bueno estamos aquí A la salida Y acá hay algo Muy interesante Acá Miren el Reaction Time ¿Cómo es el tema? Ah ok El Reaction Time Es el tiempo En que sale la moto Y se pone el semáforo en verde Esa infinésima Es el que está midiendo En finales En finales Está midiendo El Reaction Time Más el tiempo total de recorrido La suma de los dos Da el ganador ¿Qué pasa? Si usted pronto sale Antes del tiempo Marca rojo Pero si tiene un Reaction Time Muy alto O sea Las probabilidades de que pierda En finales Son muy altas Ok Se suman dos tiempos No solamente es el tiempo De allá atrás Sino es el Se suma el tiempo Que uno sale Y el tiempo de allá Interesante La música De la Ninja 400 Acaba de ganar Contra la Gorila Contra la NKECO Motor DNS Vamos a ver La NKECO Y gana Gana la chica Nuevamente Bueno acá Una chica Ya 400 Ya ha ganado Dos piques seguidos Otra hora le toca Contra una GSX-R600 Ella ha ganado Por la reacción En la salida Lo que llame El Reaction Time Es importante Porque se suma Se suma El tiempo de reacción En la salida Con el tiempo final De llegada Entonces vamos a ver Como arranca Contra la GSX-R600 Y la multitud Miramos los resultados Gana nuevamente La chica Por Reaction Time Bueno ahora sigue La Ninja 400 Contra una NDS Super modificada La Mamba Y la chica Ganaba por tiempo De reacción Vamos a ver Como le va Contra esta moto La empresa Unakhima Tera La Santa maría Ganadora En 3 piques Anteviores Chica Super Pedorosa En el Caballito Del Hierro Caballito De Hierro Bueno, creo que en esta no le fue muy bien Bueno gente, y como les digo, seguimos conociendo creadores de contenido Hoy les tengo a ver al man Ever Full Speed Famosísimo ahí en YouTube Que graba a su equipo acá El man super pro Y pues nada, Ever, un saludito ahí Un saludito ahí para la gente de Ibagué Bueno amigos, un saludo a todos allá hasta Ibagué Bueno, muchas gracias por ver nuestro video A todos los que, bueno, nos miran Y bueno, aquí grabando para llevarle a todo el mejor contenido de la velocidad Parce, que chimba, yo hice los videos de este man Y fue la primera vez que vi el autódromo en el canal de él Bacano conocerlo personalmente Bueno, igualmente, un saludo para todos Y bueno, muchas gracias Hágale listo, gracias Bueno gente, una de las cosas ya más esperadas hoy Y algo que no se ve muchas veces Hayahusa 1340 contra Ducati Diabel Vamos a verlas acá, vamos a verlas 1038 1038 hace la Hayahusa Tiene punteras a Karapovich Bueno, ahora viene la moto más rápida de Colombia La GSX-R 1000R con el récord nacional Contra Ducati Diabel 942 942 942 es a Suzuki Bueno, un pique brutal GSX-R 1000R contra Ducati Panigame V4 Vamos a ver los tiempos y el reaction time de estos pilotos Aquí ya esto me pone pesado Ya esto es otro nivel Esto es lo mejor de lo mejor V4 843 4 masculinos Cuando seiza 9 forsaken UOK Trúen 5 40 43 Gana la suzuki 972 Bueno gente tenemos las dos motos más rápidas de Colombia Aquí señores solamente en este canal Dos Suzuki GSX-RR disputanos el título Un hombre de Ucarabanga el señor Tamacho y el señor Manzano de Santa Marta Vamos a ver cuál es la moto más rápida Ambas motos están sobre los 9 segundos en el cuarto de milla Finales Finales A continuidad 9 segundos en el cuarto de milla René Eduardo Manzano 9 segundos en el cuarto de milla Y bueno gente así finalizamos nuestra participación en los piques De cuarto de milla Esto es acá toda una fiesta Máquinas brutales como les comentaba Y bueno agradecimientos ahí a todos A Fernando de la Guacamaya A todas las personas que nos ayudan Estamos ahí con Vladimir Un suscriptor que vino a saludarnos Y bueno gente allá siguen en la tribuna Allá siguen en la tribuna Gritando porque aquí la gente es muy alegre Se soñan todo Y nada si les gustó Déjenmelo saber Para sus ideas oleados Estoy mamado pero satisfecho Nos vemos en una próxima oportunidad En el Espinal son los próximos Nos vemos pues Chao